El hombre más rico de Babilonia. Resumen capítulo por capítulo. Prefacio. En las páginas del libro se describen varias reglas que llevarán al éxito financiero y a la solución de varios problemas económicos. Esas reglas se aplicaban en la antigua Babilonia pero tienen vigencia incluso en la actualidad. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. Bansir, un fabricante de carros, se encontraba pensando en su mala situación financiera cuando llegó su amigo Kobe, un músico, a pedirle dinero. Cuando Bansir le dijo que no podía prestarle porque no tenía nada, ambos hablaron de su mala situación económica. Se quejaron de que aunque eran libres, su situación no era muy diferente a la de los esclavos y recordaron que de niños ellos eran amigos de Arkad, que aunque en ese entonces era igual de pobre que ellos, ahora era el hombre más rico de Babilonia. Los amigos decidieron ir a visitar a Arkad para que comparta su sabiduría, pedirle consejos y que les cuente cómo se había hecho tan rico. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Bansir, Kobe y algunos amigos de la infancia visitaron a Arkad y le preguntaron, ¿por qué si de niños fueron tan similares? Ahora él era tan rico y ellos no. Arkad les dijo que él había aprendido las reglas de la riqueza mientras ellos no. Les contó que en su juventud comprendió la importancia de la riqueza y todo lo que permitía y decidió que aprendería cómo obtenerla. En ese entonces trabajaba como escriba escribiendo en tablillas de barro. Un día conoció a Algamish, el prestamista, a quien le pidió que le enseñara cómo hacerse rico. El prestamista le dijo que lo primero que debía hacer era ahorrar, que esa parte le pertenecía a él. Arkad le dijo que todo lo que ganaba le pertenecía, pero el prestamista negó respondiendo que tenemos que gastar el dinero en comida, en ropa, etcétera. Que al pagar todo eso es como trabajar para los otros y al ahorrar es como trabajar para ti. Algamish dijo que se debería ahorrar por lo menos el 10% de lo que se gana y aprender a vivir con el 90%, además de que el ahorro se debe invertir para que el dinero sea como un esclavo que trabaje para ti. Después de un año, Algamish habló de nuevo con Arkad y le preguntó qué había hecho. Arkad respondió que había ahorrado todos esos meses y que le había dado el dinero a Asmur, el fabricante de ladrillos, para que comprara joyas en otra ciudad y poder revenderlas. Algamish lo regañó por confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas. Le dijo que lo más probable era que perdiera su dinero porque ese hombre no era experto en ese negocio. Que se debe ser cuidadoso con las personas a las que se les piden los consejos y en quienes se confía para los negocios. Después de un par de meses pasó lo que dijo Algamish, porque Asmur fue estafado y le vendieron solo pedazos de vidrio. Así que Arkad tuvo que empezar a ahorrar nuevamente. Otro año después, Algamish se encontró con Arkad y le preguntó cómo le había ido. Él le dijo que ahora había ahorrado y que le había prestado sus ahorros a Ager, el fabricante de escudos, para comprar bronce, que cada cuatro meses le pagaba los intereses. Algamish le preguntó qué hacía con los intereses y Arkad respondió que comer, beber y vestir muy bien. Algamish rió y le dijo que se comía los beneficios de sus ahorros. Que lo inteligente sería invertir nuevamente sus beneficios para después poder gozar de banquetes sin preocuparse. Después de dos años, Algamish se encontró nuevamente con Arkad y le preguntó si ya era rico, a lo que éste respondió que aún no, pero que sus beneficios se estaban multiplicando. Algamish lo felicitó por aprender a vivir con menos de lo que ganaba, a pedir consejos a hombres competentes y hacer que el dinero trabaje para él, lo que se resume en conseguir dinero, conservarlo y usarlo. Por esa razón, Algamish le propuso que si deseaba ser su socio y viajar a Nippur para ayudarlo a gestionar sus negocios, pues ya se estaba siendo viejo. Arkad lo hizo y heredó parte de las riquezas cuando Algamish murió. Al finalizar la historia, uno de los amigos le dijo que tuvo mucha suerte de haber heredado el dinero, a lo que Arkad respondió que él prosperó antes de la herencia y que pudo aprovechar la oportunidad porque estaba preparado. Otro amigo lo felicitó por la voluntad que tuvo para seguir ahorrando e invirtiendo después de perder el dinero la primera vez, a lo que Arkad respondió que es muy importante tener una determinación inflexible para llevar a cabo lo que se propongan. Otro amigo le preguntó qué podrían hacer ellos, a lo que Arkad recomendó que hagan lo mismo que él, pues de esa forma se pueden asegurar algo de dinero para cuando lleguen a viejos y no dejar desprotegida a su familia por si algo llega a pasar. También aconsejó vivir bien y disfrutar lo que puedan, porque ahorrar una décima parte es razonable. Al finalizar, algunos no comprendieron lo que dijo, otros tuvieron rencor porque esperaban que les dieran dinero, pero algunos comprendieron y aplicaron lo que les aconsejó y lo visitaron asiduamente para recibir consejos de inversión y ahorro y él los recibía con alegría. Capítulo 3. Las siete maneras de llenar una bolsa vacía. Babilonia era un lugar próspero porque sus habitantes conocían la manera de hacerse ricos, pero no siempre fue así. Cuando el rey Sargon regresó de vencer a los elemitas, vio que muchos habitantes de Babilonia eran pobres. Eso hizo que le pidiera a Arkad que le enseñara a otros a generar riqueza, pues Arkad no tenía nada cuando comenzó. Dos semanas después, Arkad comenzó las clases en el templo. Les dijo que sus comienzos fueron humildes y que su bolsa permanecía vacía, pero que encontró siete formas de generar riqueza. Después explicó cada una de las maneras en un día diferente. La primera manera se llama Empezad a llenar vuestra bolsa, que se resume en dedicarte a trabajar en algo que ya conoces y ahorrar el 10% de tus ingresos. La segunda manera se llama Controlad vuestros gastos, que se refiere a aprender a vivir con sólo el 90% de tus ingresos. Para ello es necesario preparar un presupuesto identificando los gastos obligatorios y evitando lo demás. La tercera manera se llama Haced que vuestro oro fructifique, que consiste en invertir el dinero ahorrado para de esa forma tener otra fuente de ingresos y reinvertir los beneficios que se obtienen para generar un flujo constante de dinero. Eso sí, teniendo cuidado de en qué se invierte. La cuarta manera se llama Proteger Haced vuestros tesoros de cualquier pérdida. Para ello es necesario no caer en estafas que prometan ganancias absurdamente grandes. Una regla importante en las finanzas es que a mayor rentabilidad mayor riesgo, así que infórmate y consulta sólo fuentes confiables. La quinta manera se llama Haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Esto se refiere a que se debe procurar tener vivienda propia. Una posible forma de hacerlo es ahorrando hasta tener la cantidad necesaria para dar la primera cuota. Después, adquirir un crédito de vivienda y de ahí en adelante sólo tendrán que pagarse las cuotas, que será equivalente a estar pagando el arrendamiento con la diferencia de que en unos años la propiedad ya será tuya. La sexta manera se llama Asegurar ingresos para el futuro. Esto se refiere que como no siempre podremos trabajar, se debe asegurar una fuente de ingresos que no requiera que se esté trabajando o tener suficiente dinero ahorrado que dure muchos años. Actualmente también es posible afiliarse a un fondo de pensiones, para que ellos se encarguen de recibir el dinero y llegada cierta edad entreguen las cuotas de la pensión. La séptima manera se llama Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Para ello, en primer lugar, hay que trazar metas fijas. En segundo lugar, debemos perfeccionarnos en nuestro oficio. Mientras mejores y más hábiles seamos, más podremos aspirar a ganar. Y finalmente, adquirir conocimientos, cultivar el intelecto, estudiar e instruirse para manejar bien el dinero. Así terminaron los 7 días de clases de Arcad, quien finalmente aconsejó a sus estudiantes que aplicaran lo aprendido. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Arcad continuó visitando el Templo del Conocimiento en las tardes para debatir. En una ocasión, hablaron de la suerte y de cómo se podría atraer. Primero, llegaron a la conclusión de que la suerte no se encuentra en los juegos de azar ni en las apuestas, porque en esos lugares la caza siempre gana. Es muy común ver personas que se han hecho ricos con negocios, pero es muy raro ver a alguien que se haya hecho rico en las salas de juegos de azar. Así que concluyeron que la suerte ayuda a las personas que trabajan. Otro hombre contó que en una ocasión tuvo la oportunidad de invertir en un proyecto de construcción, pero que prefirió gastar sus ahorros en vestimentas para él y su esposa. Al cabo de un tiempo, vio que las personas que invirtieron en el proyecto obtuvieron muy buena rentabilidad. Esa historia les enseñó a todos que la suerte espera y llega a las personas que aprovechan la oportunidad. Otro hombre contó que él se dedicaba a comprar ovejas y que en una ocasión le vendían un rebaño a muy buen precio, pero debía comprarlo esa misma noche. Él decidió no hacerlo y al otro día se enteró que perdió una gran oportunidad, pues el rebaño era bastante grande para el precio que le pedían. En esa historia y en la anterior, los hombres perdieron grandes oportunidades por no reaccionar con rapidez ante las oportunidades. Un hombre que parecía ser rico dijo que se debe identificar cuando el miedo nos impide actuar, para así evitar la manía de desperdiciar oportunidades. Finalmente llegaron a la conclusión de que para atraer la suerte, en primer lugar se debe trabajar y permanecer atentos para actuar con rapidez cuando las oportunidades se presenten. Capítulo 5. Las cinco leyes del oro. Calabab, que era un hombre rico, le preguntó a sus sirvientes que si pudieran elegir entre un saco lleno de oro y una tablilla en donde estuvieran palabras llenas de sabiduría, ¿qué elegirían? El oro, respondieron los presentes. Calabab les dijo que esa era una respuesta incorrecta, porque pronto podrían perder todo el oro. Después, prosiguió a contar la historia de su maestro, Nomazir, que fue el hijo de Arkad. Cuando Nomazir se hizo hombre, Arkad decidió someterlo a una prueba para saber si era digno de heredar su fortuna. Le dio un saco de oro y una tablilla que contenía las cinco leyes del oro para que dentro de diez años regresara y mostrara lo que había hecho. Si no era capaz de demostrar su valor, Arkad dejaría todo su dinero a los sacerdotes. Después de diez años, Nomazir regresó con Arkad y durante una cena de celebración, le contó que al principio su travesía no fue fácil. Primero cayó en la estafa de unos hombres que apenas conocía y que lo convencieron de apostar en una carrera de caballos que resultó arreglada y le hizo perder gran parte de su dinero. Después conoció a otro hombre que lo convenció de invertir lo que le quedaba en un negocio de venta de mercancías, pero como ninguno de los dos hombres pudo administrar bien el negocio, perdió todo el oro. Cuando no tuvo nada, recordó la tablilla y leyó las cinco leyes del oro. Eso le dio esperanza y empezó a aplicarlas. Primero consiguió un trabajo y empezó a ahorrar el 10% de sus ingresos, como lo dictaba la primera ley. Un tiempo después, su jefe le preguntó si tenía dinero ahorrado y él respondió que sí. Entonces le propuso una inversión que consistía en comprar metal, pues próximamente se necesitaría para algunas construcciones en la ciudad en la que estaba. Eso le dio la oportunidad de aplicar las otras leyes, pues consiguió invertir su dinero, siguió el consejo de un hombre sabio, estaba relacionado con un negocio que le era familiar y las ganancias eran regulares y nada descabelladas. Así fue como consiguió recuperar la fortuna y le presentó a su padre tres sacos llenos de oro, mientras hacía énfasis en que sin sabiduría la gente pierde su oro rápidamente y que con sabiduría pueden conseguirlo. Cuando Kalabaf terminó de contar esa historia, les dijo que él también había aplicado esas leyes para conseguir lo que tenía y que esperaba que ellos las aplicaran para que de esa forma pudieran ser ricos algún día. 6. El prestamista de oro de Babilonia Rodan, el fabricante de lanzas, había recibido 50 monedas de oro como regalo del rey por su buen trabajo. Él estaba feliz, pero decidió buscar a Matón, el prestamista, para pedirle consejo. Le contó que su hermana sabía que había recibido ese dinero y le pidió que se lo prestara a su marido, Aramán, para que se convirtiera en mercader. Matón le dijo que muchas veces las personas dejan de hablarse por problemas de dinero. Entonces Rodan preguntó si cuando él prestaba dinero, ¿acaso no se lo devolvían? A lo que el prestamista respondió que él pedía una garantía a cada persona que solicitara un préstamo. Las posesiones que le dejaban deberían tener un valor más alto del dinero que les prestaba y el ver los objetos que no habían reclamado le recordaba quién lo había traicionado y no debía volver a prestarles. De esa forma podría obtener su oro más los intereses. También le mencionó que prestaba dinero a personas que tuvieran un trabajo o un ingreso seguro, porque eso garantizaba que podrían devolver el dinero. Le contó dos historias que le enseñaron que pueden haber personas que piden dinero con el fin de invertir. Si son personas sabias y responsables, en esos casos puede prestarse. Pero hay quienes piden dinero para pagar sus caprichos. En esos casos no es recomendable prestar. También comentó que era bueno prestarles a comerciantes, pues eso permitía crecer la economía del país. Rodan le preguntó nuevamente si debía prestarle el dinero a su cuñado. El prestamista le preguntó si el hombre tenía experiencia siendo mercader, a lo que Rodan contestó que no. Entonces, Matón le dijo que no era prudente prestar el dinero, pues era alguien que no conocía y no tenía experiencia en ese negocio, y era probable que perdiera el oro. Si se presta dinero con imprudencia, es fácil prestarlo, pero difícil de recuperar. Haciendo cálculos, llegaron a la conclusión de que el fabricante de lanzas necesitaría 50 años para poder ahorrar 50 monedas de oro. Debía expresarle eso a su hermana, pues era la razón por la que no podía arriesgar ese dinero. Y también le aconsejó que si decidía prestar dinero, lo prudente sería prestar a varias personas teniendo cuidado y no solo a una, para reducir el riesgo. Que si decidía invertir su dinero, buscara hombres hábiles y con experiencia en el negocio para asociarse. Rodan decidió que por el momento guardaría ese dinero, y que cuando hubiera la oportunidad, lo invertiría con sabiduría. Se despidió del prestamista agradeciéndole, y Matón le dijo que podía volver cuando necesitara consejos, y le hizo leer una frase que decía, vale más prevenir que curar. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. En una ocasión, la ciudad de Babilonia fue atacada durante tres semanas y cinco días. Los enemigos intentaban entrar, pero los soldados de Babilonia repelían los ataques y utilizaban sus estrategias para alejarlos. Al final, lograron ahuyentar al enemigo y proteger a la población de Babilonia. Hoy en día, las personas debemos proteger nuestro dinero, ya sea usando cuentas bancarias, inversiones confiables o seguros para protegernos de posibles tragedias. Capítulo 8. El tratante de camellos. Tarkad, un hombre pobre que se encontraba hambriento, se encontró con Dabasir, un rico tratante de camellos. Dabasir le cobró a Tarkad el dinero que le había prestado, pero el hombre respondió que no podía pagarle. Entonces, Dabasir lo llevó a un restaurante. En el restaurante, Dabasir saludó a muchas personas y empezó a comer mientras contó cómo se había enriquecido. Cuando Dabasir era joven, se casó y empezó a gastar más dinero del que ganaba. Con el tiempo, sus deudas fueron tan grandes que tuvo que huir de la ciudad y se unió a un grupo de ladrones. Aunque la primera vez que robó le fue bien, en la segunda ocasión fue atrapado y su castigo fue ser vendido como esclavo. Un hombre rico decidió comprar a Dabasir para su esposa Sira y para que le ayude con los camellos. Cuando Sira conoció la historia de Dabasir, le dijo que tenía la mentalidad de esclavo y que era débil, pues dejó que las deudas lo consumieran y huyó. Dabasir se esforzó mucho para demostrar que tenía la mentalidad de un hombre libre. Cuando la madre de Sira enfermó, Dabasir tuvo que cargar los camellos con provisiones y acompañarla hasta esa ciudad. En cuanto llegaron, Sira le dijo que podía tomar las provisiones, un camello y algunas ropas de su amo, que ella diría que escapó, que aproveche esa oportunidad para corregir sus errores y demostrar que tenía alma de hombre libre. Dabasir lo hizo, pero su viaje fue bastante difícil, porque estaba en medio del desierto. Aún así, con mucho esfuerzo consiguió regresar a Babilonia. Cuando volvió, fue a buscar a las personas con las que tenía deudas para decirles que les pagaría, pero que por favor tuvieran paciencia. Después consiguió un trabajo como tratante de camellos y aplicó todo el conocimiento que adquirió cuando era esclavo. Con el tiempo consiguió pagar sus deudas, porque cuando se está determinado se encuentran los medios. Tarkad aprendió la lección y también quería tener el alma de un hombre libre, por lo que pagaría sus deudas. Capítulo 9 Las tablillas de barro de Babilonia En la actualidad, unos arqueólogos intercambiaban cartas hablando de unas tablillas muy antiguas que habían encontrado en Babilonia. Las tablillas habían sido escritas por Dabasir. En la primera de ellas decía que seguiría el consejo de Matón siguiendo tres objetivos, que eran ahorrar la décima parte de sus ingresos. Después se aseguraría de aprender a vivir con el 70% de sus ingresos. En la segunda tablilla describió el tercer objetivo, que era destinar el 20% de sus ingresos para pagar sus deudas. Ahí también escribió el listado de las personas a las que les debía dinero y la cantidad que debía pagarles. En la tercera tablilla contó un poco de su historia y que fue a visitar a sus acreedores para prometer que les pagaría a todos aunque fuera de poco en poco. En la cuarta tablilla explicó que había seguido su plan por lo que periódicamente fue pagando a sus acreedores y manteniendo algunos ahorros. Eso le permitió sentirse orgulloso de sí mismo, aunque él hacerlo no fue fácil. En la quinta y última tablilla contó que había podido pagarles a todos sus acreedores, los cuales lo recibieron con alegría y lo trataron con respeto. Su plan lo había ayudado a ya no ser un esclavo de las deudas. Uno de los profesores, que había tenido problemas financieros, decidió junto con su esposa aplicar las enseñanzas que Dabasir había dejado en las tablillas. Consiguieron reducir sus gastos al 70% comprando marcas más económicas y evitando gastos innecesarios. Habían pagado gran parte de sus deudas y tenían un buen dinero ahorrado, por lo que estaba agradecido con la sabiduría que había compartido el antiguo habitante de Babilonia. Capítulo 10 El Babilonio más favorecido por la suerte. Sharrunada, el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba con su caravana y con Adán Gula, el nieto de su antiguo socio Arad Gula. El joven le dijo a Sharru que si él tuviera tanto dinero no estaría trabajando en las caravanas, sino disfrutando de la vida. Pensaba que el trabajo era para los esclavos y que deseaba tener la habilidad de su abuelo para generar dinero, pero que lamentablemente él y su padre no la habían heredado. Sharrunada quería ayudar al joven por el aprecio que tenía hacia su difunto amigo y socio, así que decidió contarle su historia. Le dijo que hace 40 años él era un esclavo porque su hermano había asesinado a un hombre y él tuvo que cargar con la culpa. Cuando era llevado encadenado junto a otros esclavos, escuchó como algunos discutían sobre la forma en que debían trabajar. Uno de ellos pensaba que lo correcto era fingir trabajar y no esforzarse. El otro lo reprendía porque consideraba que lo correcto era hacer el trabajo a conciencia para poder prosperar. Sharrunada decidió preguntarle a uno de los guardias cuál sería la forma de tener un buen amo cuando lo vendieran. El guardia, como lo consideraba un buen hombre, le dijo que debía parecer trabajador, porque si no conseguía que lo compraran, sería obligado a trabajar llevando ladrillos, lo cual era una labor bastante difícil. Cuando los llevaron a la venta de esclavos, el esclavo que estaba a favor del trabajo le dijo que no sea como otras personas y que vea al trabajo como a un amigo. Ese esclavo consiguió ser vendido a un buen amo. Sharrunada consiguió que un panadero lo comprara, prometiendo que aprendería muy bien el oficio y que le gustaba trabajar. Nananaid, que era el nombre del panadero, le enseñó el oficio y le dio condiciones aceptables de vida, mientras que Sharrun aprendía rápidamente, trabajaba con voluntad y le reducía el esfuerzo a su amo. Como Sharrun trabajaba excelentemente, convenció a su amo de preparar más pan y permitirle venderlo en sus momentos libres, dejándole conservar una pequeña parte de las ganancias. Le fue realmente bien con las ventas y ahí conoció a Arad Gula, que en aquel entonces se dedicaba a vender alfombras. Los dos forjaron una buena amistad. Sharrun ahorraba toda su parte con la intención de comprar su libertad. Un día se encontró con el esclavo trabajador y vio que a él también le iba relativamente bien, pues su amo lo había nombrado capataz y también tenía la esperanza de poder comprar su libertad algún día. En otra ocasión se encontró con el esclavo que odiaba el trabajo y aconsejaba fingir trabajar. Él se encontraba en muy malas condiciones, pues lo golpeaban bastante para obligarlo a trabajar. Otro día, hablando con Arad Gula, Sharrun se enteró que él también era un esclavo y que también ahorraba para poder comprar su libertad. El joven Adán Gula se enojó al escuchar eso, pero Sharrun continuó con el relato. La siguiente vez que vio a Arad Gula ya era un hombre libre. Por su parte, Nananaid había tenido tanto tiempo libre que se volvió adicto a las apuestas y había perdido la propiedad de Sharrun con otro hombre. El nuevo amo de Sharrun lo obligó a trabajar durante meses en labores bastante pesadas que lo desgastaron física y mentalmente. Hasta que un día lo llevaron porque un nuevo hombre lo había comprado. Ese hombre no era otro que Arad Gula, quien había pagado por su libertad para que fueran socios. Sharrun comprendió que el trabajo había sido su mejor amigo porque le permitió vivir bien algunos años e impresionar a un hombre para que quisiera hacerlo su socio. Adán Gula preguntó si el trabajo era la clave secreta que tenía su abuelo para ganar dinero, a lo que Sharrunada respondió que sí y también le explicó que el trabajo es uno de los muchos placeres que existe en la vida. Adán Gula le agradeció por enseñarle qué clase de hombre era su abuelo y prometió seguir su ejemplo. Capítulo 11. Un resumen histórico de Babilonia. En el capítulo final, el autor simplemente nos cuenta que Babilonia fue una ciudad muy próspera, que había empleado el ingenio del hombre para aprovechar los recursos que poseía y beneficiarse de todo el terreno posible. Pero para un resumen más exactos de la antigua Babilonia es mejor consultar otras fuentes e incluso te dejaré una en la descripción del video. Ahora no te vayas sin dar like, compartir el video con otras personas a las que pueda ayudar, mirar estos otros resúmenes de libros y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.